Buenas tardes, seguimos con las entrevistas, aquí nos encontramos en esta ocasión con nuestro padre, ex-patante también de la que seamos 2011. Este padre, muy buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo les está pasando en este mega desafío? Bien, comandita, muy buenas tardes, saludar en su momento por la colectura que venimos aprovechando, y que esta morenada, es grande, la verdad, es cierto, y es un hecho de haber elegido como guía, mandar este año 2018, pues, en este momento podemos decirle saludarle a esta pareja de pasantes, que realmente ha conmovido a toda la población folclórica, entonces enviar desde ese momento, pues, desde ese medio de comunicación a unas solicitaciones, entonces, descubrimiento, desempeño, siempre a fe y de ilusión a la mamita del pupillo, pues, a la mamita. Así es, pues, compadre, bueno, toda la novedad de los Andes está hoy, todos juntos, juntos, siempre apoyando a los pasantes 2018, a nuestro compadre, Eusebio Quispe, y a nuestra comadre de Chaca. Así que, compadrito, un saludo por el programa, yo delante. Bien, gracias. Un saludo a este medio de comunicación, la verdad es que también este medio es, pues, un momento de poder llegar y aprovechar y saludar a cada uno de los componentes que están acompañando, en esta región es, la verdad es, es, satisfacción para todos. para los pasantes de este año bueno, es un sacrificio también hacer esta fiesta de esta gestión entonces yo voy a seguir pidiendo no me voy a cansar de seguir invitándonos a todos los alcoholistas que asistan por esta medida de comunicación pues llegar a cada uno de los componentes que hoy no están en esta mega recepción pero tenemos todavía la fiesta grande que viene la promesa que se viene la primera promesa, segunda promesa no puede todavía llegar a Madrid tiene espacio, todavía tiempo bastante suficiente para poder gozar todavía de esta, nuestra cultura así es compadre, bueno, gracias pues compadito bueno, se va a seguir continuando con más entrevistas pero enseguida volvemos gracias compadre